y bueno es un programa de cuatro horas en el que tengo que estar aquí pendiente de todo y eso pasa de repente pasan cosas que la esperaba de repente llama el jefe o suena el teléfono se cortan los audios no llama a nadie de repente suena el teléfono son los de la luz los quieren cortar y de repente se atar se supone que tendríamos que hablar del tiempo en este momento pero el reportero no llegó o renuncio no se sabe bueno estamos bajo del presupuesto que viene esperemos que bienvenidos al Rincón Gamer les voy a enseñar mi nombre es ybit493 y les voy a enseñar de las últimas tecnologías si ustedes buscan correr a 60 fps su emulador favorito de las necesitan un alien web a un millón de pesitos aquí en Chile bien baraditos les va a correr de hecho el doble a 120 fps con 10k y y con tarjeta de vídeo de 10k y de hecho a veces dicen que se les pega un poquito pero no de verdad les corre a 60 así no a 120 para que se mojen todos sus ciudadanos así que se llaman bueno y las novedades de este año 2016 dijeron que iban a hacer una remasterización del super mario 1 y del dash cam de los primeros remasterizados en 8k en terrible hb y van a estar disponibles para las consolas playstation 7 no no me equivocé playstation 4 en 4 en 4 en no para que se dijeron que me iba a salir porque le falta presupuesto a enviar para steam y tuvieron problemas y decían que era como muy favore en el programa politicamente las políticas que tenemos aquí en este programa politicamente de mierda son políticas más extremas dentro de las políticas torpas políticas de las políticas actuales en las que hablan de unas políticas certeras que se pueden aplicar al político país se dice que el alcalde quiere renunciar por penca en la en la ciudad de barra se decía que apartaba un poco de transcurrido y que la chica lo había pillado y que no había sobornado a través de sobornos unos sobornos bien sobornescos quedan alto en las bolsas pegas la señora presidenta Archela Bachelet se tiró de guatazo al saber que los impuestos habían bajado en este mes la bolsa de valores se volvió a sacar la conchero madre de Estados Unidos por lo que llegamos a una inflación de 10,1 noticias de últimos momentos se inaugura el día de la escalera mecánica el 14 de agosto el 14 de agosto se declara el día oficial de la escalera mecánica para más información se hace torneo oficial del catipul en Peñalonele los machi furros siguen siendo éxito con su álbum marchi wei marchi huaso jajajajajajaja jajajajajajaja se dice que hubo un incendio que traje a otras casas con otros incendios y se creó un incendio la gente no progresó mucha atención los bomberos se quedaron sin agua no pudieron apagarlos se quemó una cuadra compre Y bueno, no se pudo hacer nada, justo se cortó el agua y como dice él por ahí, si ustedes llegan a tener una emergencia para lo que sea, estén preparados y junten agua, es el consejo de la tía María. Para otras noticias, negollaron un tipo y lo violaron en calle Argentina con mata, eso es la actividad que peñaron en contra de agua. Santiago, ah sí, en Santiago, en lo que es el Gran Santiago aumentó a 500 pesos, bueno, estaban de 300 pesos, metodo, no, estoy viendo tanto, aumentó 5.000 pesos, está en la construcción. Bueno, me estoy muriendo, así que, esto es el adiós, le doy las gracias por todo, sos, y gracias por sintonizar en MaricaTV, agradecemos por MaricaLiveTV, así que les agradecemos por estar en contacto desde que vieron. Y si no vieron nada, vienes a la cuencha de dólares, les mando saludos, y sigan sintonizando esta mierda del canal. Como mierda lo grabamos, fue así, fue así. ¡Un momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!